La inflación es una fuente de muchas preocupaciones para las empresas. El constante movimiento de los costos, la necesidad de negociar con proveedores, tener que permanentemente reaccionar las proyecciones, bueno, todo eso genera mucha incertidumbre. Pero no tenemos que perder de vista que también es una excelente oportunidad para rehacer nuestras estrategias de precios. Hoy más que nunca hay muchas oportunidades en el mercado. Imagínense lo siguiente, un cliente habitualmente determina si algo es caro o es barato comparando con precios anteriores, es decir, con lo que son los valores o los precios de referencia en el mercado. Pero con inflación todo cambia tan rápidamente que es muy difícil determinar qué es caro o qué es barato. En este contexto, los clientes son mucho más permeables a aceptar ajustes de precios o aumentos que en otra situación. Por eso las empresas tienen que aprovechar y hacer cirugía mayor en estos momentos. Hay que aplicar todas las herramientas de gestión profesional de precios para recuperar rentabilidad, para reposicionar los precios de nuestros productos, para redefinir nuestra estructura de descuentos, es decir, para aplicar todas las herramientas que van a permitir impulsar nuestra rentabilidad. Sería mucho más difícil aplicar esto en un contexto de precios constantes o en un contexto de deflación. Sin embargo, el movimiento permanente de precios y el hecho de que todos los precios del mercado están cambiando hace que esto sea mucho más factible de ser implementado con éxito. Tampoco tenemos que olvidarnos que en Argentina la inflación no es un fenómeno reciente, sino que venimos de varios años de tasas muy altas de inflación. Innegablemente, el hecho de trasladar permanentemente a precio todos estos aumentos de costos hace de que en algún punto algunos clientes se sientan excluidos. Es decir, los productos se van encareciendo y no siempre los ingresos de los clientes aumentan al mismo ritmo. Por lo tanto, más allá de, digamos, por supuesto, sostener el ritmo de aumento de precios, tenemos que pensar en alternativas para esos clientes que, de algún modo, cuyo poder adquisitivo no aumenta a la misma medida que nuestros precios. Entonces, lo ideal aquí es segmentar precios. Pensar también en opciones para aquellos clientes cuyo poder adquisitivo no sea tan alto, para aquellos bolsillos para los cuales nuestros productos se transformen en demasiado caros. Por eso es bueno pensar en segundas líneas, líneas económicas o paquetes de servicios más básicos con precios alineados con la disposición a pagar de clientes más sensibles al precio. De esta manera, en lugar de nuestros competidores aprovechar este hecho de que nuestros productos se encarecen en términos relativos y venderle cosas más baratas, nosotros vamos a tener también opciones para darlas a nuestros clientes. De esa manera, vamos a lograr que nuestra gama de productos o de servicios sea accesible a distintos clientes que están dispuestos a pagar distintos niveles de precios. Por eso, el escenario inflacionario puede ser una oportunidad si lo sabemos aprovechar correctamente.